2 de junio del año 2019 estamos aquí en el campeonato nacional de primera fuerza 5000 metros rama femenil estamos viendo las competidoras que el día de hoy tomarán parte de esta gran prueba de los 5000 metros algunas competidoras que resaltan el día de hoy son brenda flores elisa hernández gabriela eleno risper gezawa villaki así que también laura galván y también úrsula patricia sánchez vámonos a las acciones todo listo para la competencia ha iniciado la competencia la temperatura 21 grados centígrados la humedad relativa 65 por ciento la altitud sobre nivel medio del mar aquí en chihuahua chihuahua méxico aproximadamente a los 30 grados de latitud norte tenemos 1500 metros sobre el nivel medio del mar ha salido la competencia inmediatamente estamos observando que úrsula patricia sánchez de jalisco se va al frente seguida de elisa hernández así como también de carla díaz en la parte posterior viene brenda flores esto que viene laura esther galván y risper gezawa villaki 200 metros en 40 segundos esta es la final los primeros dos lugares tendrán el boleto a los panamericanos de lima 2019 esperemos que esta competencia sea algo táctica ya que 10 competidoras que aquí vemos cuentan con la marca preliminar para poderse agenciar un boleto a los panamericanos algunas de las competidoras que aquí tenemos este día domingo 2 de junio ya participaron el viernes 31 de mayo en la prueba de los 10 mil metros y algunas acusaron algo de fatiga durante la competencia esperemos que esto no les afecte en el desempeño el día de hoy primeros 400 metros en este preciso instante de las competidoras que marchan en este grupo compacto de los 5000 metros destaca brenda unís flores quien tuvo una gira bastante aceptable allá por el sur de california corriendo tanto 5000 metros como 1500 así como también úrsula patricia sánchez carla díaz también tuvo una buena participación por aquellos rumbos y el día de hoy tratan de demostrarlo siendo campeonas de méxico veremos si alguna de ellas le funciona la estrategia observamos ahí que la competidora de jalisto sitlal y cristian se ha movido un poco hacia el frente tratando de ganar algunas posiciones dentro de este grupo líder vuelta en 1 24 para los 600 metros en 204 les decía que dentro de este grupo líder también se encuentra laura esther galván de guanajuato la egresada de la universidad de kansas de kansas state university ella es egresada obteniendo su grado de licenciatura lo que es el bachelor degree en food science que es ciencia de los alimentos el día de hoy también está aquí como campeona de los 1500 ya que fue el pasado viernes 31 y el día de hoy se trata de demostrar que esa potencia física que de veras la vimos el pasado viernes la tiene presente todavía en esta prueba de los 5000 metros es alguien digna de observar en la parte posterior estamos observando que una competidora empieza a perder un poco de contacto se trata de maría fernanda hernández se está empezando a rezagar un poco la de puebla al frente sigue úrsula patricia sánchez de jalisco marcando el ritmo de la competencia detrás de ella viene carla díaz la de cuajimalpa de ciudad de méxico más atrás también estamos observando otras competidoras adelante de risper guesagua como les digo elisa hernández laura galván stefani paredes entre otras al pasar por la meta cumpliremos dos vueltas y media equivalente a mil metros veremos en cuánto pasa úrsula sánchez mil metros en 3 27 para una vuelta de 1 23 el ritmo lo llevan muy calculador esperemos que algunas de las competidoras se desesperen y empiezan a lanzar algunos ataques ya que recuerden que esta competencia es algo estratégica porque solamente primero y segundo lugar que tengan la marca preestablecida para los panamericanos podrá asistir a esa justa internacional sigue úrsula sánchez al frente ya ha perdido contacto la señorita maría fernanda hernández está rezagando sigue atrás carla díaz también tenemos ahí a laura galván citlali cristian brenda flores elisa hernández stefani paredes y gabi eleno en la parte posterior algunas competidoras tratan de ahorrar energía porque posiblemente al final que se incremente el ritmo va a ser necesario tener algo con que responder al cambio de ritmo que posiblemente se va a verificar en las etapas finales de esta competencia viene al frente úrsula patricia sánchez campeona centroamericana de los 10 mil metros quien no recuerda esa dramática competencia donde le arrebató el triunfo a la de puerto rico a verly ramos en la última recta de los 100 metros cuando casi desfallecida beverly ramos tuvo que conformarse con el segundo lugar y ahí está citlali cristian se lanza al frente la vuelta en 123 mil 400 metros en 450 empiezan los primeros cambios de ritmo veremos citlali cristian puede sostener ese ritmo le sigue úrsula sánchez carla díaz laura galván brenda flores elisa hernández como también stefani paredes y también viene por ahí gabi eleno la keniana risper ghezawa y yaki se mantiene al centro tal parece que para ella es un trote matutino va muy tranquila y no es un ritmo muy exigente hasta ahora pocas competidoras se han rezagado estamos observando que también ahí la de nuevo león stefani paredes se ve muy controlada esperemos que ella pueda sostener el ritmo gran parte del recorrido pues bien aquí está carla díaz la de cuajimalpa de ciudad de méxico empieza a aumentar el ritmo de manera impresionante está empezando a adelantarse posiblemente esta vuelta sea de las más rápidas hasta el momento esperemos que la energía que está gastando en este incremento de ritmo le dure lo suficiente para completar toda la prueba inmediatamente este cambio de ritmo ha sido suficiente para partir el grupo puntero vamos a ver esta vuelta en cuanto la están cerrando para sacar la díaz vuelta en 118 1800 metros en 608 se ha partido el grupo se están quedando algunas competidoras tratarán ellas de nuevamente volver a pegarse al grupo puntero porque saben que las medallas y los lugares de clasificación están al frente esperemos que se puedan pegar citlal y cristian tratando también de no despegarse el grupo puntero pero tal parece que estas primeras competidoras han incrementado el ritmo en este caso liderada por carla díaz la de cuajimalpa ahí pegadito al sitio de entrenamiento de algunos atletas que le llaman el ocotal vuelta número 5 2000 metros en 646 llevan paso de 323 los primeros dos kilómetros último kilómetro en 319 un poco más rápido que el primero que fue 327 estábamos viendo también que angélica espinosa se veía muy bien y veremos que cómo se desempeña la parte final de la competencia estamos observando que también la jovencita maría de jesús ruiz de zacatecas estaba tratando también de dar la pelea al frente carla díaz risper villaki brenda flores úrsula sánchez alicia hernández laura galván van al frente pasando otra vuelta vuelta en 118 2200 en 726 se ha incrementado el ritmo solamente se han ido a la punta son ocho competidoras veremos quién de ellas soporta este incremento de ritmo que se va a verificar de un momento a otro por lo pronto sigue carla díaz tratando de jalar el grupo puntero en donde viene también laura esther galván la de guanajuato ella me llama la atención porque compitió por kansas state en múltiples competencias de la nc double a allá tanto en cross country como también en otras competencias de pista ahí la tenemos también ella es poseedora de un finish o de un remate muy fuerte que ya lo demostró en los 1500 metros planos que fue el pasado viernes y el día de hoy ahí la tenemos es peligrosa así como risper villaki que también tiene una gran velocidad y también el cierre explosivo de úrsula patricia sánchez sigue carla díaz a forzando las acciones yéndose al frente algunas competidoras están tratando de relajarse para no gastar energía como el caso de elisa hernández que la vemos también muy controlada con gran capacidad para poder sostener el paso nos acercamos a una vuelta más en la parte posterior siguen gabi eleno y stefany paredes muy controladas vuelta siguiente el cronómetro marca 1 21 para esta vuelta 2600 metros en 8 47 al momento las competidoras que mandan en este momento en la prueba son risper villaki carla díaz brenda flores elisa hernández úrsula sánchez laura galván gabi eleno y stefany paredes son las competidoras empieza a quedarse un poco carla díaz posiblemente pagando el precio de haber salido tan fuerte las últimas vueltas y se está despegando se está quedando carla díaz quien también tuviera una actuación impresionante allá en california no está sosteniendo el ritmo se está quedando adiós a carla díaz solamente quedan siete al frente veremos quién de ellas lanza un ataque o incrementa el ritmo para tratar de forzar las acciones risper gezawa villaki se va al frente seguida de brenda flores están incrementando un poco el ritmo pero ha sido lo suficiente para que carla díaz perdiera contacto veremos en cuánto pasa la meta para tener una idea de cuál fue el incremento de ritmo que ha hecho sufrir algunas de las competidoras de esta prueba risper villaki brenda flores laura galván pasando por la meta otra vuelta más en este preciso instante vuelta en 1 19 3 mil metros en 10 0 6 3 mil metros en 10 0 6 se va al final también ursula patricia sánchez último kilómetro en 3 21 está empezando a perder fuelle ursula sánchez de jalisco se empieza a quedar algunos metros esperemos que solamente sea una crisis y pueda volver al grupo puntero pero están incrementando el ritmo y tal parece que ursula sánchez está empezando a batallar un poco veremos si se puede lograr sostener ahí junto con la competidora gabi eleno y stefani paredes están empezando a forzar un poco el ritmo y eso ha causado que algunas competidoras de veras estén forzándose al máximo para poder sostener el clima no ha sido muy benigno para las competidoras el día de hoy al inicio de esta jornada número 3 del campeonato nacional de atletismo de méxico llegamos muy temprano al estadio para colocar nuestros nuestro equipo para transmitir a ustedes y nos topamos ahí con esta corredora de jalisco ursula patricia sánchez que nos decía que no se sintió de todo bien en la competencia de los 10 mil metros algo pesado el ambiente parece que le está cobrando nuevamente factura con más temperatura y más calor otra vuelta más vuelta en 1 18 3 mil 400 metros en 11 24 se está quedando stefani paredes se está quedando ursula sánchez estas últimas dos competidoras están siendo víctimas del cambio de ritmo parece que las medallas oro plata y bronce van a estar entre estas cinco competidoras al frente risper villaki elisa hernández de tlaxcala que le quiere dar un cambio en este momento a la nacionalizada mexicana en tercer lugar tenemos a brenda flores tenemos también ahí en cuarto lugar a laura galván y también en la parte final tenemos a gaby eleno algunas de las competidoras posiblemente opten por hacer un cambio de ritmo o si no un finish o un remate largo llámese 600 metros 400 metros no se van a esperar al ritmo demoledor que tienen algunas competidoras como es el caso de laura ester galván o si no de la competidora risper villaki la tlaxcalteca elisa hernández se va al frente sin miedo tratando de demostrar que va en perfecto control físico y sobre todo del ritmo nos acercamos a una vuelta más de esta competencia cinco competidoras marchan al frente de estos 5000 metros planos femenil dentro del campeonato nacional de atletismo de méxico otra vuelta más vuelta en 119 3800 metros en 1243 al pasar por media pista adelante serán los 4000 metros y veremos en cuanto sacan este cuarto kilómetro sigue la tlaxcalteca al frente mostrando nada de temor a estas competidoras que algunas de ellas las aventajan en lo que es estatura pero esto es de energía esto es de ritmo esto es de cadencia y la tlaxcalteca está tomando las cosas muy en serio y sobre todo demostrando que está preparada para lo que venga renda flores da lanza un ataque da un cambio de ritmo en este momento cuando estamos pasando los 4000 metros el último kilómetro en 317 4000 metros en 1323 muy fuerte el ritmo se ha quedado otra competidora tal parece que hemos perdido a otra competidora así es se está quedando gaby eleno se está quedando gaby eleno y solamente quedan cuatro competidoras al frente laura galván risper villaki elisa hernández y esta competidora brenda flores de la ciudad de méxico al frente brenda flores mostrando esa cadencia que demostró también en california cuando ganó algunas de las pruebas de fogueo que tuvo allá por esa nación norteamericana otra vuelta más vuelta en 119 4200 metros en 1402 faltan dos vueltas 1402 para los 4200 se verá un cambio de ritmo de veras importante estamos esperando ese cambio de ritmo alguna de ellas se alzará con la victoria algunas son de veras tremendas para lo que son los remates otras son más de ritmo brenda flores es más de ritmo y empieza a tratar de llevarlas al ritmo en el que ella se sienta cómoda y sobre todo en el ritmo que ella pueda manejar mejor la distancia y el tiempo empieza a acelerar un poco brenda flores sabe que tiene que acelerar no está dotada de un finish o un remate tremendo como lo tiene también laura ester galván o como lo tiene risper villaki empieza a perder unos metros de ahí de espacio esta corredora elisa hernández de tlaxcala se está quedando elisa hernández está sufriendo el cambio de ritmo que está en este caso imprimiendo brenda flores no puede elisa hernández adiós a la tlaxcalteca solamente quedan tres competidoras faltando aproximadamente 450 metros al pasar por la meta sonará la campana que marca la última vuelta se está aproximando a la punta laura ester galván que nunca lo había hecho suena la campana se lanza vuelta en 115 una de las más rápidas 4600 metros en 15 17 y lo que decíamos la egresada de kansas state university laura galván se va al frente la de guanajuato no pueden con el ritmo que está imprimiendo esta guanajuatense y solo risper villaki trata de seguirle el ritmo pero es imposible se está yendo laura galván brenda flores le cuesta mucho hacer la transición o el cambio de ritmo pero vean la cadencia que ha tomado y la potencia física que está demostrando laura ester galván de guanajuato parece que la pelea en este momento es por el segundo lugar por el segundo puesto a panamericanos la están peleando entre risper villaki y brenda flores porque se ha escapado laura galván la de guanajuato con gran estilo con gran potencia física se acerca en la recta final y está haciendo buenos los pronósticos decíamos que la ganadora de los 1500 metros podía sorprender y aquí la tenemos laura ester galván de guanajuato imponiéndose en los 5000 metros campeona nacional de méxico 16 24 para última vuelta en 66 segundos brenda flores no pudo rebasar a risper villaki y ha perdido la oportunidad para presentar a méxico en los panamericanos vean las posiciones finales laura galván 16 24 risper guesagua 16 27 brenda flores 16 28 elisa hernández en cuarto lugar cuando estamos observando el resto de las posiciones en esta prueba de los 5000 metros femenil su amigo juan josé martínez se despide diciéndoles hasta la próxima